Las luces se encendieron ya por toda la ciudad Ilusión en el mirar, suena la gaita sin parar De todas partes vienen a la fiesta del lugar Las mujeres con ilusión salen dispuestas a enamorar Aquí no hay forasteros que se puedan sentir mal Queremos gente como tú, ensaya una sonrisa de liberar Que la gaita alegre suena, anima que a bailar Iremos todos juntos a la fiesta del lugar Y en el aire hay un dolor, hoy respiramos amistad La gente se prepara y ya se van de bar en bar Las parejas llenas de amor salen en busca de oscuridad Aquí no hay forasteros que se puedan sentir mal Queremos gente como tú, ensaya una sonrisa de liberar Que la gaita alegre suena, anima que a bailar Iremos todos juntos a la fiesta del lugar Y en el aire hay un dolor, hoy respiramos amistad La gente se prepara y ya se van de bar en bar Las parejas llenas de amor salen en busca de oscuridad Aquí no hay forasteros que se puedan sentir mal Queremos gente como tú, ensaya una sonrisa de liberar Que la gaita alegre suena, anima que a bailar Que la gaita alegre suena, anima que a bailar